en los amigos de youtube en este nuevo vídeo les traigo como normal sus scooters y implementar un poco la velocidad de ellas aquí tenemos los rolos tenemos los liners este es el de fábrica y tengo dos más que hice con alambre dulce aquí allá está el coche de atrás también tengo son los rolos la tapa del coche los tornillos todo eso vamos a ver lo primero que vamos a colocar es el coche de atrás lo colocamos vemos cómo está la rotación luego colocamos una campana luego ya esto he hecho esto colocamos la tuerca vamos a ver apretamos buscamos un gancho les voy a recomendar que se hagan un gancho donde miren el medio donde algún herrero o soldador no sé cómo lo digan en su país en este lado lo coloco luego con el palote agarro la guitarra y apretamos el cloche de atrás ok otro retoque más ahora si está una vez realizado esto esta pasola es una pasola de calle no es una pasola nueva o una scooter nueva es una scooter ya con un poquito de tiempo estas dos estrellas yo voy a utilizar dos porque miren todas las estrellas que van adelante voy a utilizar dos porque este scooter no tiene ninguno de los piñones del motor ya está vamos a utilizar una para ponerla de calzo para que no pegue ni nada ya que eso es llevo un bende aquí están los rolos miren el coche vamos a poner los rolos ligados livianos y pesados para lo que saben de rolo los rojos son de 6 gramos y los negros son de 4 vamos a colocarlo en los edificios vamos a ponerlo un uno ligado ya pueden ver cómo lo estamos colocando luego vamos a poner la capa de atrás la que tapa el cruce de adelante vamos a colocarle las paquelitas no sé cómo le digan en su país aquí en el vamos a colocar la capa de atrás vamos a colocar la capa de atrás vamos a colocar el cruce de verificar algo recuerden que deben de poner su estrella detrás para que no tengan ningún roce y ningún problema a la hora de ponerlo ya ha montado el coche miren lo el liner que le estuve hablando este es uno de los sliders original le recomiendo que se hagan dos más con alambre dulce miren uno ahí donde tengo no sé cómo le dirán a su país eso es alambre de cordel lo podemos lo utilizamos para tener ropa mira y tengo tres vamos a hacer dos sliders más más el que tenemos ya que trae la persona de fábrica serían tres sliders vamos a colocar el primero pondremos el que hicimos con un alambre dulce primero luego pondremos el otro y luego pondremos el bulón el bulón el bulón no el es y el bulón se me iba a confundir lo colocamos falta uno donde está ok aunque ya lo ven vamos a colocar la correa me dejé el sliders de nuevo está me metemos la correa en la pola de atrás el sliders no tengo aquí donde se me fue ok mira lo que va a me tomarlo lo colocamos en el cibuñal ya ha hecho esto ponemos la parte de alante del cloche aquí en mi país le dicen abanico del cloche si le quitamos esos dientes la pasola tienes más decimos rpm porque al no tener esos dientes que trabajan como un abanico ellos paran brisa se lo quitamos y así la el cigüeñal tiende a dar giros más rápido colocamos el calderito luego con un torque y todo le voy a apretar verificando de que la correa no pegue en ninguna de las dos áreas del cloche aquí tengo un tornillo como es un subido casero eso es para ponerlo de calcio para poder apretar el cloche y viceversa también lo podemos utilizar para aflojarlo apretamos verificamos que la correa no esté pegando, vuelvo y reitero luego ya apretado sacamos el tornillo y le damos a subir a la correa para que ella alcance su máximo punto déjenme ayudarme aquí con la chicharra si todo está muy bien ya pueden ver cómo va quedando la correa queda bien ajustada verifiquen atrás de que le suba a su máximo punto es muy bueno verificar para que la pasola no esté encrochada debe de subir hasta allá arriba ni y la pasola no puede patinar la correa allá adelante, allá adelante no puede patinar otro detalle que se me estaba yendo como está no se va ni nada ahí está ni te va revolucionar mucho ni nada de eso otro detalle que se me estaba pasando es el sprint de la cloche de atrás que debemos de cambiar lo que me pasó esa parte de enseñarles pero lo que tiene que hacer es el sprint que ella trae de fábrica para reemplazarlo por uno de más rp vamos a poner ahora la tapa del cloche aquí la tengo vamos a poner la tapa luego colocamos el tornillo del medio le damos a apertar y vamos poniendo la tapa quiero aprovechar para decirles que se suscriban a mi canal denle like cualquier cualquier duda y conecta que tengan cualquier pregunta que quieran hacerme me lo pueden dejarlo comentar cualquier cosa me escriben me pueden dejar en el comentario que yo inmediatamente le estaré respondiendo muy importante deben de siempre poner la tierra para que no le venga a ocasionar ningún fallo o no le cargue la pasola no le cargue bien la batería como les seguía diciendo cualquier cosa que quieran y me pueden dar su sugerencia del próximo vídeo que quiere como quiere que se lo traiga que área necesitan que le breguen que las escutas sola ya sea de carburador plato corriente etcétera etcétera solo tienen que dejármelo en los comentarios suscritos y yo inmediatamente la semana próxima les traeré el vídeo realizado muchas gracias y el vídeo de parte de racing espero que les haya gustado hasta la próxima no olviden suscribirse suscríbete suscríbete